Y mucha atención porque el Ministerio de Justicia dispuso un pabellón exclusivo de la penitenciaría del litoral para el tratamiento de 400 personas privadas de la libertad que tienen problemas por el consumo de drogas. La secretaria de Estado, Lady Zúñiga, se refirió a esta medida. Aquí el doctor que se coge, quiero que me cure. Yo te voy a ayudar. ¡Pas no! Un doctor que tenía la máquina que lo cura todo, sanaba a un paciente cada cinco minutos en la cárcel. Que alrededor de 400 privados de libertad aquí en la penitenciaría habían ingresado con problemas de adicción. Desde hace un mes el Ministerio de Justicia destinó un pabellón exclusivo para el tratamiento de las personas privadas de la libertad que aquí llegaron por un delito y otro infierno a cuestas. Cuando ingresaban al centro querían vender sus cosas, sus pertenencias, la misma comida. El tratamiento es articulado con el Ministerio de Salud, que definió un periodo de aislamiento de 20 días. Nosotros estamos garantizando 24 horas de atención, hemos dado los medicamentos que necesitan y obviamente un tratamiento integral. Ellos celebran este paso fundamental con música y actividades artísticas. Aparecen como la voz de sus conciencias. La mayoría de estas personas eran consumidores de H. No han consumido durante todo este mes. Han pasado incluso por un proceso de separación de sus familias en una primera fase. Por eso algunos pidieron una entrevista porque dicen que la delincuencia y las drogas les quitaron la dignidad. Mi corazón destruido porque he fallado con mi familia por la droga. Que me perdonen por todo lo que yo les he hecho y que algún día me vengan a visitar. Pues antes de cumplir su sentencia, quieren librarse de esa condena mental. ¡Sí! Informó Jorge Escobar.